¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo y Samsung es presente en un día bastante, bastante bueno. El día de hoy les voy a ayudar a conseguir uno de los nuevos estilos de la temporada 8. En este caso vamos a sacar azul cristalino. Y una vez que lo tengamos vamos a poder comprar nuestro estilo cristal. Así que vamos con el intro y les enseño cómo sacar esos estilos. Antes que nada para poder hacer esto vamos a tener que ir al pase de batalla y en el pase de batalla vamos a tener que conseguir este skin. Vale 9 de estrellas, entonces tendremos que hacer mínimo nivel 2 para poder lanzar. Una vez que lo tenemos vamos a tener que equiparlo. Si no lo tenemos equipado no va a salir nada de esto. Entonces una vez que ya estamos con la skin equipada ahora sí vamos a una partida. Una vez que estamos dentro de la partida vamos a ir a esta zona que se encuentra aquí. Es la parte de abajo de mollis mugrientos a esta zona. Y vamos a ver que nos vamos a tener que meter a estos tubos de aquí que nos dan propulsión. Y dentro de los tubos vamos a encontrar nuestros botecitos. O sea, tenemos el primero, dos de acá, agarramos el segundo y más adelantito aquí tendremos el tercero. Con eso ya tendremos nuestro estilo completamente nuevo. Ahora simplemente tendremos que salir al lobby para poder así ver la recompensa. Así que vamos a hacerlo. Y así amigos es como se consigue el estilo azul cristalino. Vamos a ver que una vez que lo obtenemos vamos a ver que aquí también vamos a poder comprar el estilo cristal. Va a costar 10 de tinta pero ya lo van a poder tener disponible. Espero este video les haya gustado. Ya saben que si les gustó dejen su manita arriba, compártanlo con sus amigos. Yo los amo mucho y los veo hasta la próxima en un siguiente video. Chao. Bye.